Vamos aca con Rata Estamos... Estamos aca por los envios de Rata Estamos aca en vivo en el Catepec, en México Lleno Vamos con las clásicas, mujer amante seguramente Ahí va Salude, salude Salude, salude Salude, salude Salude, salude Los amores de Rata Cuando se amas Atención de Dios, que te da Una de las Salude, salude Atención de Dios Hasta el año Que te deja mudar Número Go Los amores de Rata Que te deja pel�� To la Tengo J절 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!